Bueno, hora de divertirse Otra vez, ya no tiene gasolina esta cosa Bueno, es lleno de regular, por favor ¿Cuánto le costó este? Esta está en 1200, si no me equivoco ¿Y la del casco cuánto anda? Esta, bueno, ahorita está como en 4000 más o menos Esta, ajá Ahí va grabando, ¿cuánto está en 2000? Sí, con las dos estoy grabando Busca eso en YouTube, mira Tengo un canal de YouTube, ahí subo todos los videos Ah, ahí subo los videos Ahí me buscas en YouTube ¿Y ahí cómo le da uno, padre? ¿Y ahí date que le da a ese uno? ¿Qué mande? Que se suscribe uno Sí, mamá, te suscribís al canal si te gusta, babos Solo lo buscas así como Chapin on the road en YouTube Y ahí te aparece y te suscribís al canal si te gusta Sí, mamá Ahí vas a ver lo que grabé hoy Estamos con cuidado, viejito, gracias ¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Saludos al brother de la gasolinera por si estás viendo el video El día de hoy vamos a hablar de esta belleza De la Molbu M5 Bueno, acompáñenme, mis hermanos Vamos a ir a hacer un poco de aventura el día de hoy Y al mismo tiempo, pues, mientras les hablo de la cámara Bueno, pues, vamos a entrar en materia Ya comí Lo más probable es que hoy no les haga tomas del lugar a donde voy Porque solamente quería platicarles sobre la M5 Pero les cuento que voy para Para la finca Agua Tibia A relajarme un rato Acá tengo una mi lista de cosas que hice De cosas que realmente me han gustado Y otras que no tanto De la M5 La primera cosa que me fascina Y lo dije desde el primer video que hice Y de verdad, de verdad Lo digo en serio Me tiene Más que me guste Me tiene impresionado La forma en que Molbu logró trabajar El estabilizador de la Molbu M5 La verdad es que sí Está muy bien trabajado el estabilizador Me parece que de la M4 a la M5 Realmente no hay comparación Mucha La M5 ya va teniendo un estabilizador De una cámara Así ya más De categoría De otro nivel Para los que tuvieron la M4 O incluso para los que todavía la tienen Se podrán dar cuenta De que el estabilizador de la M4 Realmente no es muy bueno A la madre Qué horrible está esta calle Voy a detener acá Un segundito Para hablarles de la segunda cosa Que me encanta De esta camarita Mis hermanos La segunda cosa que me fascina Qué calor Me gusta así De gran manera De esta cámara Es esto La pantalla frontal Mucha No tienen idea Lo que ayuda Esta pantallita frontal Al menos en el formato Que yo la utilizo Mucha Que yo la pongo Para grabarme a mí Obviamente La verdad es que es muy útil Incluso si vos te querés tirar A como hacer vlogs Para subirlos a tus historias Qué sé yo Mucha Esta onda es un gran plus De verdad no tienen idea Lo que sirve Podrá ser una cosa así Que ya no creo Que lo voy a utilizar Porque incluso Cuando yo compré La esta La GoPro Porque también trae Pantallita frontal Yo decía Nada no lo voy a utilizar O no creo Pero mucha de verdad Que sí ayuda Se los prometo Que sí ayuda Y que una cámara Por el precio De la M5 Te dé La opción De una cámara Perdón De una pantalla frontal La verdad es que es Un puntazo Mucha Otra cosa que me fascina De la M5 Mucha Es su nueva pantalla Touch Que tengo que decir También Que la La respuesta De la pantalla Touch Es muy buena Mucha Es que en serio Estamos hablando De una cámara Que subió De categoría Así de forma Increíble Mucha Entonces La pantalla La verdad es que Es un plus Con la M4 Costaba un cacho Andar ahí Lidiando con los botones Incluso la mía Como yo me ando Metiendo en tierra Y toda la onda Mucha Yo creo que se llenó De La entro tierra O no sé Y se le arruinó Uno de los botones Entonces El touch La verdad es que Cambia el juego Completamente Mucha Es un rollo Así Distinto Completamente Pues bueno Mis hermanos Acá Mientras termino De arreglarme Porque tengo que hacer Una paradita táctica Les sigo contando Sobre las cosas Que me encantan Y otras que no tanto Sobre la M5 La siguiente Es sobre El nuevo sensor Que trae la M5 Que es un sensor De Sony De acuerdo con Las especificaciones Oficiales De Molbo Contamos con Un sensor De la marca Sony Que sería La razón Por la cual La M5 Ha mejorado Tanto En cuanto Al procesamiento De imagen Tanto de foto Como de video Creo que De hecho Si se nota El cambio De Digamos Que El nuevo sensor De la M5 Ahorita Se darán cuenta De hecho Creo que Ahí me veo En la pantalita Como se darán cuenta Del cielo Todo lo que está Atrás de mí Se ve bastante bien Que la parte allá Está nublada Y el cielo Se ve perfectamente Lo cual Significa que El procesamiento De HDR De la De la M5 Es otro nivel Es que miren Hasta donde Me vine a meter Me vine a meter Aquí Porque Como les dije Tuve que hacer Una parada táctica Muchas de esas Que No pueden esperar Pues si Ahora si Les decía Mucha que El procesador Que diga El sensor De la nueva M5 Pues eso Por supuesto Que implica Tanto video Como fotografía Y pues Cabe mencionar Mucha que Las fotos Que yo he tomado Con la M5 Creo que Acá les voy a dejar Algunas Acá les van a estar Apareciendo Algunas de las fotos Que yo he tomado Con la M5 Si es Una brutalidad Mucha Realmente Se ve Se ve Que ya es Otro nivel Vamos Bueno Ahora Las cosas Que no tanto Me gustan De la M5 No O sea No todo Lo que voy a decir De la cámara Es bueno Como todo producto Siempre hay cosas Que mejorar Entonces Yo diría Que las cosas Que voy a decir A continuación Son como Puntos a mejorar De la M5 Y o sea Estamos hablando De que tan solo Es la versión 5 De la cámara De Molbo Mucha Puede que Todavía Venga muchas Versiones En las cuales Las cosas Que voy a decir Puede que se mejoren Incluso Superen las expectativas Mucha Como les digo Aquí tengo mi listita De cosas Mire mucha Para Para mi La verdad es que El micrófono externo Es algo muy Muy importante Sonido Video Calidad El sonido Tiene que estar bien Si o si Y la verdad es que El sonido De la cámara En si Sin conectarle Nada Absolutamente Es muy bueno Ahora El problema Es cuando Le conectas El micrófono Externo Ahí como Que hay un Problema De procesamiento No sé La verdad Cómo funciona Pero con un Cuate Que una vez Estamos hablando En Instagram De hecho Él Lo descubrió Nos dimos Nos dimos cuenta De que El problema Puede que sea De que Cuando le conectas El micrófono Externo A la M5 Se graba Audio Tanto con El micrófono Externo Como con El micrófono De la cámara Entonces Se escucha Muy saturado Pues miren Hablando Lo que es Vamos a Cuántos De ustedes Realmente Van a utilizar El micrófono Externo Me entienden O sea Estamos hablando De que es Un O sea No es un Factor Por el que Podrías Decidir O no Comprar La M5 A menos Pues de que Vos seas No sé Creador De contenido O te guste Hablar En tus videos No sé La verdad Es que No sé Que Otro uso Se le podría Dar al micrófono Externo De la M5 Pero si vos No utilizas Audio O sea No Eso no va a ser Problema para vos Ahora La segunda cosa Mucha Que a mi No mucho Me cuadra De la M5 Por ejemplo Ahorita En el video Que están viendo Si se dan cuenta Este Yo enciendo La M5 Pero si la estoy Viendo de frente Realmente No me doy cuenta Si la M5 Está encendida O no La cámara Ahorita Ya está Encendida Pero me doy cuenta Solo si la volteo Porque en la parte De enfrente No tiene ningún Indicador LED Alguna lucecita Que se encienda O algo Que me diga Mira papu Ya está funcionando No hay nada Entonces Segunda cosa Que yo le mejoraría A la M5 Ponerle una lucecita Enfrente En alguna parte De manera que Por ejemplo Acá en este formato En el Kirogra O en la moto O en la moto A veces Cuando yo voy En la carretera A veces Que me ha tocado Que bajarme De la moto Y pasarme Para el otro lado De enfrente Para ver si Realmente Ya está Encendida Porque No se ve Cuando la encendes No tiene ningún Indicador Enfrente O algo Que te diga Que ya está Encendida Entonces Hay un detallito Que yo le pondría A la M5 Pues para que sepas Que ya está Funcionando La siguiente Mis hermanos Que yo le mejoraría A la M5 Es el ángulo De visión Cabe mencionar De que el ángulo De visión Que trae la M5 De por si Ya es bastante Decente Sin embargo Cuando le activas El estabilizador Que vuelvo a mencionar Que es muy bueno Cuando se lo activas El campo Se reduce Un poquito Más Todavía Entonces Al menos Para lo que yo La utilizo Que digamos A veces Me la pongo Acá en el casco Lo único Que se ve Es la parte De acá enfrente Por ratitos Como que se asoman Los retrovisores Pero no se ve Todo por completo Y pues O sea A mi me gustaría Que se viera todo Que el ángulo De visión Fara así Como un poco Más amplio Entonces Esa sería otra cosa Que yo le mejoraría A la M5 Con el ángulo De visión Para que sea Así más engasado Con un Con un gran angular Así más 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 abierto Valga la redundancia No sé si está bien dicho Pero con un ángulo De visión Un poco más amplio Pues para que se grabe Un poco más Y por último Mis hermanos Si se dieron cuenta Son más cosas Son más las cosas Que me gustan Que las que no me gustan De la M5 Por último Por último Lo que yo A la muchacha Creo que hoy Se va a estar Socado esto Pues sí La última cosa Que yo le diría A la gente de M5 Que sería así Un puntazo Y al menos De mi parte A mi me serviría Un montón Que se lo pusieran Es el 2.7K A 60 fotogramas Por segundo Con la Con la que cargo Acá en el casco Con la GoPro Yo todo el tiempo A pesar de que esta cámara Puede grabar Hasta 5K Si no me equivoco Jamás lo utilizo Jamás O sea yo creo que A menos que haga Videos así Tipos cinematográficos Que la gramba Ahí sí Pues porque ya Se necesita más calidad Pero para esto Que hago Que son motoblogs Vamos a echar Realmente yo Lo único que necesito De calidad Es 2.7K A 60 Y por qué a 60 Porque Hay veces En las que uno Quiere poner alguna toma Así como que En cámara lenta Que la harán Y si solo tiene 2.7K A 30 fotogramas Por segundo La verdad es que No queda muy bien Entonces yo Lo que sí Pediría A la gente De Molvo Es un 2.7K A 60 Porque la Molvo M5 Solamente trae Uff Mucha Me late Que hoy no me voy a quedar Aquí Fíjense A la madre A la madre Es que si está Socado esto A la madre No sé qué hacer Me creerían Si les digo Que vine a echar Una vuelta Hasta acá De por gusto Muchas veces Que yo detesto Las aglomeraciones Y esto está Hasta el queque No voy a ir Así de loco Así de loco Es uno Muchas Pues sí Bueno Sigamos con el video Hasta luego Hay una frase Que a mí Me vuela la cabeza Mucha Y es la siguiente Decime Qué es lo que querés Para que yo te diga Cuándo vas a ser feliz Qué sé yo Yo voy a ser feliz Cuando haga El viaje Que tanto deseo O yo voy a ser feliz Cuando termine mi carrera Yo voy a ser feliz Cuando compre mi carro Qué sé yo Entonces Si tu respuesta es Voy a ser feliz Cuando Tal cosa Déjame decirte Que nunca vas a ser feliz Porque Realmente Si vos crees Que tu felicidad Depende De O va a ser Consecuencia De algo Que querés tener Por ejemplo Lo que les dije Voy a ser feliz Cuando termine mi carrera Significa que vos Estás condicionando A tu felicidad Que suceda Únicamente Cuando termines La carrera Pero no es así Mis hermanos La felicidad Es el viaje No el destino Grueso A mi esa onda Me huele a la cabeza Entonces Se los estoy diciendo Por lo que pasó ahorita Y ahorita Podría ser Super frustradísimo Que no sé qué Pero a mi lo que me hace feliz Es el viaje No el destino Ahorita que llegue a mi casa Me voy a ir a echar Mi buen baño Y así he resignado Ahorita que llegue a mi casa Me voy a ir a echar Mi buen baño Ya disfruté del viaje Que raro Esto era lo que quería Pues bueno Ya perdón Que me distraje Les estaba hablando Sobre la M5 Bueno Yo creo que Esas serían Mis hermanos Las cosas Que me gustan Y no tanto De la M5 Como les dije Son más las cosas Que sí me gustan Que las que no tanto Y la razón es sencilla Yo creo Mis hermanos De que Molvo Es una empresa Que le pone mucho empeño A sus productos Muchachas Y como les repito Les doy mi palabra De que a mi no me están pagando Ni me pidieron Que hablara del producto La verdad es que Esto es algo Que yo estoy decidiendo hacer Porque he visto Que muchos de ustedes Han comprado Estas cámaras O quieren comprar Estas cámaras Y pues no sé Me siento como En la responsabilidad Por así decirlo De comentarles a ustedes Mi experiencia Si vos me preguntás Si te aconsejo Comprar la cámara Mi respuesta Es rotunda Y definitivamente Sí Si vos Realmente no necesitas De tener Una cámara profesional Que no sé qué Que no sé cuánto Mira muchas La verdad es que La Molvo Supera las expectativas De muchas personas Porque yo he conocido Personas que me han dicho Que esperaban menos De esta cámara Incluso yo Mis hermanos Yo se los confieso De que cuando la M5 salió Yo no me esperaba En absoluto Que la M5 Fuera a cambiar tanto Como lo hizo Y espero que así Siga siendo Así que pues yo Les doy mis felicitaciones A la gente de Molvo Porque hicieron Un excelente Excelente trabajo Con esta cámara Así que pues Eso mis hermanos Yo sí se los recomiendo Este La verdad es que Por lo que cuesta Vas a obtener Una muy buena calidad En uno de los videos Anteriores Creo que hubo Un comentario De un chavo Que dijo Que estaba decepcionado De la cámara Que no sé qué Pues es válido Mucha de la verdad Es que es válido Yo acá no vengo A criticar La opinión de nadie Porque si ustedes No critican la mía ¿Por qué tengo yo Que criticarla a ustedes? ¿No me entienden? Pero o sea Yo pienso Que estás obteniendo Lo justo Estamos hablando De una cámara Que puede grabar Hasta 40K 60 fotogramas Por segundo Mucha O sea O sea Ya de por si Es una cámara Muy buena ¿Me entienden? Entonces Yo pienso Que es una cámara Justa Mucha Esto sin mencionar Que O sea Todo el montón De accesorios Que te atrae En la caja Porque estamos hablando De que si te compras Una GoPro Me recuerdo Que yo cuando compré Mi primera GoPro Que fue la GoPro Giro 8 Que eso se me arruinó Yo no sabía Mucha posibilidad Para mí El mundo de GoPro Era algo desconocido Cuando yo compré Mi GoPro Y vi que no venía Nada más que la GoPro Y un par de tornillitos Y ahí unas bases Y así como que Pues ahora Y cuando vos compras La M5 Este Te vienen Un montón De accesorios Como te digo Si no has visto El video del unboxing Ahí te dejo La tarjetita Ahí vas a ver Todos los accesorios Que trae Y como te repito La verdad es que Es más que suficiente Puse una historia Hoy puse una historia Acá en mi Instagram Mucha preguntando Si tenían dudas Sobre la cámara No sé Ahorita lo vamos a ver Rapidito Va esta pregunta Es de Rulos-32 Dice ¿Vale la pena Como para usarla En rodadas O darle otro uso? Era lo que les venía Diciendo La verdad es que La cámara vale la pena Tanto para crear Contenido Como para grabar Tus rodadas Porque hablar Hablando de grabar Rodadas ¿Qué es lo que queremos? Una cámara Tipo dashcam Para utilizarla En caso de que suceda algo O una cámara Que te grabe En buena calidad Cualquiera Que sean las dos razones Si la querés Como dashcam O una cámara Que te grabe así Nítido Es válida bro La verdad es que Si es muy buena Vos puedes ahí Ver mis videos Yo todo el tiempo La ando cargando acá Para grabarme a mi Y es muy 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 buena Yo creo que ya Solo eso Porque Si no va a tardar demasiado El video dice ¿Cuánto tiempo dura la batería? Una hora aproximadamente Dependiendo a la resolución Que grabes En mi caso Que yo grabo por pausas La batería me puede durar Todo el día Se los juro No estoy exagerando Porque así como ahorita Estoy grabando de continuo Pero veo mucho Ahorita avanzo No hablo No digo nada Hasta que salgo En este tiempo No me la llevo encendida Obviamente Al contrario La llevo apagada Entonces Pues bueno Mis hermanos Ya si tienen más dudas Síganme escribiendo Porque yo creo que había Habían más Disculpenme si no respondí Las demás Si es que había más Pero ya llevo 23 minutos Grabando No sé ni cómo Lo voy a hacer Para reducir el video Entonces Mis hermanos En general Si les recomiendo La cámara Sí Se los recomiendo Pues les agradezco mucho Por haberme acompañado A echar una vuelta Que literalmente Solo echar una vuelta Vine Les mando Un fuertísimo abrazo A mis hermanos Que Dios me los bendiga Y pues Si Dios así lo quiere Y si Dios me lo permite Nos vemos Hasta la próxima Mis hermanos ¡Suscríbete al canal!